Tras el paro de labores que se extendió por una semana, el pasado fin de semana se anunció el acuerdo entre la gobernadora y la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el cual la gobernadora del estado Marina del Pilar, Ávila Olmeda, garantizó el pago de aguinaldos durante la primera quincena de diciembre. Lo anterior dio por concluido el paro de labores que sostuvo el magisterio durante una semana, afirmó la mandataria, durante su conferencia matutina luego del cuestionamiento de la prensa. 100% de seguridad de que vamos a pagar los aguinaldos en tiempo y forma. Burócratas, 8 de diciembre al magisterio, 9 de diciembre. Palabra de Marina del Pilar y de Marco Moreno también, que no se encuentra el día de hoy aquí, pero nos ha empeñado su palabra de que así será, que podemos estar tranquilos en ese rubro. Para mí ha sido muy importante que así suceda. Y hemos estado trabajando con mucho esfuerzo para que después de muchos años, que incluso llegaba el 31 de diciembre a veces en enero, y todavía no recibían sus prestaciones de fin de año. Este año yo les puedo, les quiero dar la seguridad de que en la primera quincena de diciembre van a recibir el pago total de sus prestaciones de fin de año. Bueno, lo correspondiente a la primera parte de las prestaciones de fin de año. Agregó que lo anterior estaba confirmado por el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Mejía Moreno, quien se encontraba en la Ciudad de México al momento de la conferencia matutina de este miércoles. Para En la Mira TV, David Amos.